¡Vale! 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 Salve, gurizada Copera. Bem-vindos a mais um vlog. Bem-vindos a mais um dia de Grêmio. Cara, hoje é um jogo... Um jogo atípico aí, né? Último jogo aqui na Arena no ano. E último jogo do Soares aqui na Arena vestindo a camisa do Grêmio. E, cara... Essa partida aí promete grandes emoções. O pessoal do Grêmio aí tá preparando várias homenagens pro Soares. Vou mostrar aí pra vocês. Tá tendo máscara, tá tendo cartaz. Vai ter um bandeirão que vai descer na entrada dos times. E eu vou mostrar pra vocês. Então... Promete aí. Esse jogo promete grandes emoções aí. Soares, última partida com a camisa do Grêmio aqui na Arena. Esse ano aí que foi um ano muito feliz pra gente. Voltamos a Libertadores. E tivemos a honra aí de ver Luiz Soares com a camisa do Grêmio. Uma coisa que a gente nunca poderia ter imaginado um jogador desse tamanho, né? Então, só agradecer ao Soares. E hoje, todo mundo na Arena ali. 50 mil pessoas, milhares de pessoas. Agradecendo o Soares hoje na Arena. Que vai ter muita homenagem ali pro Soares. Vou captar tudo pra vocês. Hoje, vou ir na cadeira Gramado. Pra conseguir ainda filmar mais ainda a entrada em campo ali. E mostrar todas as homenagens que vão ter pro Soares. Todos os agradecimentos possíveis. Nos últimos jogos eu tava indo na geral. Hoje vou na cadeira Gramado. Pra pegar tudo ali pra vocês. Mostrar pra vocês o pré-jogo também. Então, acompanha aí. Hoje promete. E mais uma vez, obrigado Soares. Obrigado. E aí E aí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de la guriazina no me pide más. Ah, entonces está. Opa. Pide uno con drogas, tengo que convertir esa persona. No tengo que hacer nada más, pero no tengo que hacer nada. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el lagrón? 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 Como dentro. Vamos para o jogo. Moro alisco, ahora nuevo día en la arena del Gremio. Des regeneración del Flárez de la arena. Último juego de la división en la arena también. Gremio Vasco. Vamos,Gremio 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más de 50 mil personas hoy en la arena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Soares! ¡Gracias! ¡Más, torcida así, no vamos a encontrar lá em Miami! ¡Vamos lá! ¡Gracias! Un placer, un placer muy grande de haber trabajado con él. Es un profesional de dentro y de fuera del campo. Fiquei muy orgulloso de haber trabajado con él y aprendido muchas cosas. Sé que voy a hacer mucha falta para todos nosotros, pero es bien a sí mismo. Creo que nos dio un año de muchas, muchas alegrías. Desejo toda la suerte del mundo para él, para la familia de él, cuando él fue a Javaguá. Y como él me sacaneaba de vez de cuando, no puedo dejar de sacanear él, ¿no? Yo tuve el placer de verlo jugar en Europa, tuve el placer de verlo jugar aquí, poder ser el entrenador de él. Como dije, el cuarto mayor goleador del mundo, no necesito hablar mucha cosa. Entonces, unas tuas férias, unas tuas folas, si tuviera un tiempito, ahora yo te voy a vender. ¡Gracias!